¡Ey tú! ¿Esto te interesa? ¿Recuerdas el primero de julio de 2018? Sí, el día de la jornada electoral en el que 30 millones de mexicanos votaron para elegir al presidente, gobernadores y muchos otros cargos políticos en México. Bueno, pues a un año de distancia queremos preguntarte, ¿ha cambiado tu opinión respecto a tu candidato de aquel momento? Porque en días recientes algunos diarios nacionales publicaron encuestas en las que la aprobación del presidente se ve disminuida. Por ello nos preguntamos, ¿qué tan certeras serán estas encuestas? No lo sabemos, sin embargo lo que sí es cierto es lo que tú y millones de ciudadanos opinan y piensan actualmente respecto a esta administración. Así que ¿tú volverías a votar por quien lo hiciste hace un año? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!